la captura del áscaro daba este batillo, se metió duro ahí palomitos están aquí metidos escuchando la palomita esta una correa, una mensajera pero está en la puerta del cajón el pásaro siempre tiene acción ahí se defiende para cerrarle ahí está la captura mi gente correída correída la once del palomita ahora se pierde mucho se pierde mucho correo pensé que era correa pero esto parece sata mi gente es una sata sata o correa díganme ustedes háblate con sata ha 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 Gracias por ver el video.